Besándote, una locura voy a cometer, pero es tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, Maranapuel. Dejándote, valió la pena, entrando en la vereda, esperando yo una flor, que ayer ha de tu marco. Dejándote, la noche se va a encender, con el calor, que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer, como una flor, cerrándose. Vale la pena, sentarme en la vereda, esperando que una flor, la sea de tu marco. Dejándote, besándote, besándote, con la sama de tus manos. Dejándote, besándote, besándote, una locura voy a cometer, besándote, no me importa lo que estés, menos si voy a besarte otra vez. Dejándote, nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, Maranapuel. Vale la pena, sentarme en la vereda, esperando yo una flor, la sea de tu marco. Dejándote, besándote, 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 con la sama de tus manos. Dejándote, besándote, besándote, una locura voy a cometer. ¡Gracias!